La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. El Instituto de la Juventud Moreliana y la Organización Internacional Vive México otorgaron becas internacionales a 78 jóvenes morelianos que viajarán al extranjero como embajadores de la juventud moreliana, informó Sharon Peña. Las becas internacionales Vive México ya se han asignado a diferentes jóvenes, tanto de aquí de Michoacán como de otros estados, y hoy precisamente se les da el nombramiento como jóvenes embajadores en el mundo. En el día tenemos 78 becados este año, pero a nivel nacional tenemos 320. Los jóvenes becados participarán en diversas actividades encaminadas a la cooperación internacional dentro de los ámbitos culturales, ambientales y sociales. Estos jóvenes van a realizar diferentes actividades en diferentes países, desde actividades sociales, culturales y ambientales, se van a reunir con jóvenes de diferentes países y van a hacer algo en beneficio de las comunidades que visitan. Los países en donde desarrollarán sus actividades son del continente europeo, asiático y americano, anunció Sharon Peña. Básicamente la mayoría son europeos, estamos hablando de Francia, España, Italia, Alemania, también hay jóvenes que están yendo a Japón. Tenemos un grupo especial del Centro Educativo Morelia que van a Estonia, son chicos menores de 18 años. La beca se adquiere a través de una aplicación que se hace en la página www.vivemexico.org y consiste en que los jóvenes tienen acceso a actividades interculturales y en los países que visitan reciben comida, hospedaje, transporte local, un presupuesto para actividades recreativas para el grupo y servicios médicos en caso de necesitarlos. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.